¿Qué es la apendicitis? La apendicitis es variable y esto es porque tiene una longitud más o menos de 2 a 20 centímetros. La localización más usual de la punta va a ser retrocecal en un 65% seguida por la subcecal en un 31%. Ya las otras localizaciones son menos frecuentes. La fisiopatología va a haber inicialmente una obstrucción del lumen seguido por un aumento de la presión luminal y compresión venosa. Se va a generar una invasión bacteriana de la pared. Va a haber una isquemia con compromiso arterial y va a llevar a una perforación. Cuando la perforación es local se va a producir un flecmon o un absceso y cuando es difusa se va a producir un apendicitis. En el ultrasonido lo que vamos a buscar se hace compresión gradual para desplazar las asas intestinales y lo que vamos a buscar es una asa ciega aperistáltica que no sea compresible y que tenga un diámetro AP mayor de 6 milímetros. También podemos medir la pared que va a ser mayor de 3 milímetros y vamos a ver como en este caso una hiperemia de esa mucosa a la evaluación con el Doppler. Vamos a ver también esta apariencia en Diana en donde vamos a tener un centro hipoecoico y a los concéntricos hiperecoicos y hipoecoicos que nos da esta imagen característica de Diana. También vamos a tener otros signos indirectos pues van a ser el aumento de la cogenicidad de la grasa adyacente, la presencia o no pues de un apendicolito que es una masa, una imagen hiperecoica con sombra acústica posterior. Puede haber también una colección periapendicular o también agrandamiento de los ganglios periapendiculares.